Una familia tradicional, donde los hombres se han impuesto por generaciones. Yo no eduqué a mis hijos para que se convirtieran en unas inútiles. Se enfrentará al nuevo rol de las mujeres en la sociedad. Mira, que quede claro que yo soy el hombre de la casa. Secretos, mentiras. ¡Merezco saber la verdad! Deseos de cambio. Es por otra mujer, ¿verdad? Y una lucha sin cuartel por la igualdad en machos. Todo amor que yo esperé. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.